Y estamos aquí en Culiacán, Sinaloa Vamos a presentarles un tema, esto que se llama Recordando a Manuel, de las composiciones de un servidor Ahora acompañado con mi compa Gerardo Ortiz Mi compa Lain Ramírez, su compa Los Chaires Y esto dice así, vámonos, rezo, pláneos Vámonos, compa Servendo Z, vayale, viejo Vámonos, compa Lain Ramírez Compa William Eso Y hace tiempo que, si no está con nosotros Se le extraña y habló de Manuel Con Los Chianos y Dilama Cuando todos patrullaban Venían como treinta camionetas formando las caravanas Charepos, noricos y las cortas para trozar de volada Deben de saber No siempre fue malo Por un brido y campo así era él Le mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte Del cuatro marcó al viejo y cambió todo Por un día de hoy Subimos contra él Le pusieron ese apodo Con su gente al cien Un bulto lavado Y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando Los puntos iban pasando Cinco y el terreno En la piel Lídeo listos Pa' tirar vergaso Y en Culiacan el vele Y su equipo levantando y fusilando 搞ó Cojo, cojo! Y en culo pa' delante, COVID-19 Ramírez Y COVID-19 Ramírez Y COVID-19 Ramírez Ay, sos especial ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Échale, viejo! ¡Échale! Duración escala y por la ruta quince El comedero se movía Manuel Una paloma empolvada Por la higuera y por la palma Montando el espejo polvo Ya no bailándolo con la banda Campeón de la feria ganadera Con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando allá en el rancho Con Marino se trenzó también ¡Qué bonito le atoraron! Un boludo les tumbaron Balas volaron, quemaron carros Pudo salir a salvo Y una vez se volteó un pistolero Ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Y pesa el apellido Toros mencionado en el cartel El de la reto en las cachas Y el catorce que contaba Y una con el rostro del cachillo En la foto encasmada Y saludos al seis, al veinticuatro, al M12, a la pebada Y para todas las razas de Culiacán ¡Ay, suena! ¡Ay, suena! ¡Ay, suena! ¡Puro bailando! ¡Po pa' William! ¡Asá! Gracias por ver el video.